Aquí tenemos la marmolada. La piedra italiana de Luciana, que diólo. Aquí tenemos la llamada Mont Blanc. La piedra del maestro Guy Simón. La piedra elaborada por el maestro Guancho Laviana. Esta es la que le llamamos el acantilado. La piedra del maestro Guy Simón. La isa elaborada por el maestro Guancho Laviana. Aquí tenemos la llamada piedra La Memoria. En recuerdo de un amigo ya fallecido que nos regaló la piedra. Vale, le hicimos su daiza y le pusimos la memoria. Tenemos una de las primeras piedras que yo hice. Aquí tenemos dos piedras de dos autores italianos. Una de Fran Paperino. Y la otra de Felice Colombari. Estamos grandes amigos italianos. La Tufa. Techo. Los agujeros. Techo. De esta parte. Un proctúrido. Aquí tenemos la piedra. Las piedras de Häagen. Estas son las piedras. Esta es una de mis últimos trabajos. Esta piedra que vemos aquí del amigo italiano Carlos Maria Galli. Aquí tenemos una piedra llanura regalos de un amigo. La Isa realizada por el maestro Juancho Laviano. Aquí tenemos la llamada Islote de Luciana Cariolo. Tenemos esta piedrecita también. Maestro Carlos Maria Galli. Tenemos una piedrecita de mis principios. Aquí tenemos la cascada del salto del ángel. Ya vamos. Aquí tenemos las dos piedrecitas del maestro Carlos Gussi. Tenemos el ojo de alpea. Tenemos el elefante de Frank Paprino. Aquí las joyitas de la colección. Las más pequeñinas. Los otros dos. 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 Mi parte de los dos. Sonido. A la segunda parte. Si. Los dos. Si. Una piedra originaria del Pirineo, un daiza negra, esta que vemos aquí es una piedra china, tenemos una piedra del Maestro Valia, Palombino, esta piedra que tenemos aquí atrás del Maestro Palombino, Palombino. Palombino 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 Un tiempecito. Una piedra Ahora vamos las casas colgantes de Cuenca Aquí tenemos la bruta de Menají Un regalo de un gran amigo Y se ha hecho por mí Hace un tiempecito Un acantilado simpático Entonces ya tenemos una de las anfitrionas Peña Santa Andaisa Ilaborada Por el maestro Guancho Laviano Ya tenemos Yo me voy a quedar en casa Hola, buenos días de nuevo Desde aquí, desde mi colección Quería primero agradecer A Mateo Su trabajo y esfuerzo Y el interés que está tomando En enseñar este magnífico arte Suseki Y por eso vamos a presentar Un segundo vídeo Exponiendo las piedras en torno Para que veáis todos sus detalles Un abrazo muy fuerte Y os animo Que se iniciéis En este magnífico arte de Suseki La piedra de Carlos Busi La piedra de Carlos Busi Esta piecita De Liguria Del maestro Carlos María Gales La piedra de Carlos Villar La piedra de Carlos Yu Y por eso vamos a enseñar De Liguria 3 Y os animos Los niños Los niños Tan Los niños Y Los niños Una pieza del amigo feliz Juan Bari Piedra de Liguria Piedra de Liguria Piedra de Liguria Una pieza de Liguria El maestro Frank Papelino Esta pieza la llamamos Pueblo Blanco La pieza elaborada por el maestro Juancho La piedra es el regalo de un amigo La pieza elaborada por el maestro Juancho Piedra de Liguria 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 La piedra llamada Griglote. La piedra de Luciana Criolo y daiza elaborada por el maestro Juancho Laviano. La piedra regalada de un amigo, la llamamos al fantasma. Esta miniatura, piedra de Rafael Mojé y daiza elaborada por Juan José Buena. La piedra llamada El Ojo de Alpea. La piedra de Navarra y daiza elaborada por el maestro Juancho Laviano. La piedra del amigo Gui Simón. La piedra de Navarra y daiza elaborada por el maestro Juancho Laviano. La piedra llamada La Gruta de Benají. Aquí tenemos una pieza de Rafael Monge y daiza elaborada por Juan José Gil. La piedra de Navarra. La piedra de Liburía del maestro Carlos María Galiz. Una pieza de liguria del maestro Frank Paperino El maestro Frank Paperino